Tras la propuesta de derogar la fracción segunda del artículo 31 de la Ley de Tránsito del Estado a fin de eliminar el término de la vigencia de las licencias de conducir, el secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa Gaitán, dijo que se tendría que analizar. Es interesante, habría que analizarla, habría que tener que ver todas las implicaciones que tiene, no nada más desde el ángulo de la recaudación, que finalmente, bueno, pues eso es a lo que nosotros nos dedicamos y lo que nos preocuparía eventualmente, pero también hay que ver aspectos de seguridad, aspectos de operación, etc. Yo, por un lado, creo que vale la pena analizarla. Señaló que Finanzas respetará cualquier decisión que tome el Congreso del Estado sobre el tema. Consideró difícil estimar a cuánto ascendería el impacto que se reflejaría en una menor recaudación. En el sentido de que si ahora tienen una vigencia y obviamente son renovadas esas licencias cada determinado tiempo según la decisión de cada persona de la vigencia que le dé y el pago que haga, pues obviamente sí habría una repercusión. Es ahorita muy difícil establecer o estimar cuánto pudiera impactar, pero sí desde luego habría una disminución en la recaudación porque ya las personas no tendrían que estar renovando sus licencias. Enfatizó que esa medida impactará a los ingresos en un escenario en el que los recursos no sobran y las expectativas resultan desfavorables, por lo que las repercusiones resultarían negativas. En San Luis Potosí, si bien el costo de la licencia puede ser mayor que en otros estados, hay otros aspectos en donde se compensa porque hay cobros de contribuciones más bajas que en otros estados. En términos generales, San Luis Potosí es de los estados que tiene menor carga impositiva per cápita, es decir, lo que pagamos los potosinos de contribuciones locales promedio es mucho menor que en la gran mayoría de las entidades. Finalmente, el funcionario estatal mencionó que este año se rebasó la expectativa de recaudación por trámites de licencia para conducir gracias a los programas de descuento que llevaron a cabo durante noviembre. Lo hicimos en noviembre para evitar que en diciembre las oficinas se saturen porque una parte del personal toma sus vacaciones, entonces se volvía muy complicada la operación en diciembre. Por eso lo hicimos en noviembre, tuvo mucho éxito, tuvimos mucha gente en las oficinas, incluso el último día teníamos las oficinas llenas. Vamos a ver ya la evaluación del programa y en general de la recaudación por concepto de derechos por licencia de manejo, ya una vez que tengamos los números definitivos. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros, Canal 7.